Bueno, señores, tomando otra noticia también, óyeme, escúchame, a los popis lo limitan, déjame decirte, porque no es que no se, óyeme, no es que no le toquen los merengues de al la mujer que son la coordinadora, que estoy en contra de esas mujeres, porque están sacando los maestros de ceremonia, pero bueno, acá, ¿y qué es esto? Claro, las hops, una vaina es, la organizadora de, mira, de a la jazza, uno, y lo cortas por mitad, ¿Entiendes? Porque un disco del momento y eso, a los popis lo limitan mucho, a los popis lo gozan. Ese, ese, mira, mira corazón, ese, el que dice ese, ese tú lo tocas por mitad y le metes el otro de una vez, y eso es así, punto y va, nos fuimos, señores, con otro sonidita, porque. Oye, Ariel, nos vamos con otro, en la parte urbana, sonidita, un sonidita que yo creo que ahora la compañía, eh, los que firman estos muchachos, tienen un personal, un personal damas para el sonido. El mega, tú lo conoces, el mega, el mega hizo una historia. Mira, ahí era decente, ahí era decente. El mega hizo una historia que se me pareció, déjame ver, para no irme más lejos, porque yo me iba a ir para allá atrás, sí. Al doctor, con el doctor. Sí, sí, yo me iba a ir para allá atrás, pero se pasó. ¿Llora, cualquiera llora? Se pasó una historia, como que, no, pero como que él tiene una trayectoria, viejo. De 50 canciones. Viejo, esos ratones que tú decías, óyeme, están a dos casas tuyas, con esa actitud que tú estás asumiendo, esos ratones de que cuando, que cuando tú dejabas el arroz, ellos lo destapaban y lo tapaban, que ahí tú te diste cuenta que los ratones eran inteligentes. Oye. Están ahí mismo. Con esa actitud que tú estás asumiendo, los ratones están ahí mismo. Tú me entiendes. Entonces, esto es rabia, que yo no sé quién fue que le dijo a algunos exponentes del género urbano que ofreciendo tiros, trompa y machetazos. Pero que usted está en el aire, ¿y qué fue lo que pasó con él? Oye, espérate, espérate. Déjame desgrosarme. Es lo que no le conviene, que él dice que no sabe. Déjame, por favor, déjame expandirme. Qué bueno, qué bueno es ser dueño. Tú entiendes, déjame expandirme. El mega, atención mamá, abuela mía, que a veces me pregunta cosas, yo tengo tiempo para contestarle. El mega es un rapero, mamá, que se pinta los cabellos y salió con el mayor, la cueva de los indios, para el que no lo conoce. En una foto publicada, que cuando yo la vi, yo pensaba que se iba a matar a alguien. Porque, claro, yo dije, yo estaba preparado en un show, me mandé una vez para hacer... Atención, Anasimo. Atención, Anasimo. Entonces, cuando yo vi ese listín en Instagram, que ese hombre dijo, a pesar de todo mi esfuerzo, oye, a pesar de todo mi esfuerzo y sacrificio, me he puesto en mi carrera, que siento que ya llegó el momento de su fin. ¿Cómo que...? Ah, sí, eso fue... Sí, 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 ya hay demasiada gente demagoga, envidiosa. Ok. Mi carrera no puedo seguir. Oye, 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 escúchame. Sí, Julio Iglesias. No puedo seguir, me retiro, el mega. ¿Cuántas canciones tú conoces del mega? No, 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 sinceramente, no, sinceramente. Hay público. ¿Cuántas canciones tú has escuchado del mega? Vida real. Sí, vida real es real. Ariel, ¿tú has ido...? Yo ahora que estoy viendo el mega. No, 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 Ariel. No, Ariel, usted ha ido... No, no, no. Usted ha ido al play, a los Juegos de los Indios, y pone la canción del mega ahí. Mira, me gusta ir, ese es mi equipo. Ah, pues ahí pone la canción. Ah, claro, el sindio. Lamentablemente, tú me hablas de deporte a ti, te puedo hablar un poquito de judo, porque fue lo único que practiqué. Yo, no, no... Mira, mira, Ariel. La otra canción del mega se pegó, Trujillo. Ah, el jefe era Trujillo y lo matan. ¿Tú lo escuchabas? Había un pelotero de grande que se muere. No, no lo digo de una forma sarcástica, sino porque no tengo conocimiento. Hay muchos estos muchachos, ¿cómo que le dicen en esa línea? ¿Tú conoces a Ru? ¿A quién? Ese mensaje que acabaste de leer, eso es otra de las cosas para buscar sonido. Mira, sin embargo, sin embargo, dos más de ellos, dos más, se que vicini, Rochi, eres de que Rochi está en toa. Yo le estoy diciendo, tengo cinco programas, diciéndoselo a Rochi, que va a caer un gancho. Rochi está pegadísimo, mi hijo. Atención, Rochi. Y hay monocoblan. En este mes, antes de que se acabe el mes, está en San Francisco dos veces. O sea, no voy a decir los establecimientos, pero realmente está picando. Bueno, déjame decirte algo. Ahí, ahí es que yo hago... ¿Lo va a ayudar, Daniel? Ahí es que yo hago el sondeo. No, yo sé. Ahí es que yo hago el sondeo de los artistas que suenan. Yo he hecho, en esta semana, cuatro promociones de Kiko el Crazy. Sí, Kiko. Son la gente que están matando. ¿Qué pasa, Rochi? Tienes que dejar pasar la bola con estos tigres, porque mírame el oso. Tienes que dejar... Tú estás en tu vaina, en tu meneo. Entonces, sin embargo, en un video publicado por Rochi, por Secky Bicini, levantan a ese artista. Ya no se va a retirar. Ya no se va a retirar. Dos horas y cuarenta y cinco minutos duró ese retiro. Ni Johnny Ventura en diciembre. Cuando ella hace eso. Te digo algo. Es decir, que la gente se está enfocando en uno loco viejo que no han cobrado nunca ni sesenta mil pesos. Y ese hombre hizo una historia. Ariel. ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? La... No, no. Oye, el que lo vea, él dice, ese hombre tiene cincuenta y cinco canciones en ese espectáculo. No, ese hombre hizo una vaina. Ese hombre dijo, oye, que él mandaba a los sobrinos míos a tumbar y naranja y que ahí se robó un rulo. Porque si es como yo que he maroteado de saco y siete rulos y ocho plátanos y tiro por aquí y tiro por allá. Pero tú vienes a hacer la historia con un rulo. Pero que eso lo hemos hecho todos. Ahora, te voy a decir una cosa. Pero que eso lo hemos hecho todos. El mega, el mega. Por los ratones. Yo he sido el mega y duró que sea una semana. Para no llegar a ese... Para no llegar a esos límites de estar dando pena. Ellos que son tan rabia. Sí, rabia gatillo. Ellos que son tan rabia. Rabia gatillo. Porque rabia cuando son de boca. Pero rabia gatillo. Cuando usted llega a su casa, usted hace todo lo que usted quiere y apague el teléfono. Póngalo en modo avión. Si tiene esposa, diga que se lo esconde y no se lo dé. Porque es que se ponen locos, parece. No, no, no. Porque a veces... Y tiene que devolverse para atrás porque lamentablemente en ese género lo que diga Santiago Matías es lo que va. Gústele a quien le guste. Pero es que el retiro de eso yo creo que fue por eso. Porque tuve una discusión con a los Fox. No, no, no. Pero que la discusión de a los Fox hay que detalladamente usted sentarse a dos de la mañana a estudiarlo a ver si no es la manera No, mira, pero está bien porque a los Fox le está dando promoción. Yo te voy a decir algo. Perdón, Arién. A los Fox le está dando promoción en cierto modo porque si tú te pones a analizar a mí lo que me quilla a este hombre que no seas loco porque a veces a los Fox crea la cosa ¿Pero qué? ¿Pero qué? Él la crea él mismo ¿Pero qué? Porque esa discusión tú sabes dónde está el fallo Yo te voy a decir mira lo que pasa mira lo que pasa cuando pasó la discusión entre el mega y a los Fox el mega no estaba bien esa semana estaba en todos los programas a temas Roberto tú y yo a temas Roberto usted se para sulfurado usted tiene que tener equitiempo discutiendo o sintiéndose incómodo por el mega lo que le dije fue el IFA ¿Qué? Un teatro ¿Tú entiendes? Déjame decirte algo Déjame decirte algo déjame decirte algo me excusan algunos no voy a decir todos pero la mayoría escuchen bien porque yo salí de aquí o sea yo tenía que no 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 me presentaba en televisión hace un tiempo y estamos a niveles mundiales antes estábamos a niveles local pero ahora estamos nacional e internacional escúcheme no son todos pero la mayoría de artistas del género urbano no tienen manager tienen hace mandado coge teléfono porque todo eso pasa por el manejo por el manejo y si usted le está pagando un dinero a una persona para que lo maneje si usted está débil en lo que es el vocabulario el manager tiene que encargarse por eso yo si usted está flojo en lo que es su pinta pues el manager también tiene que encargarse de eso lo grande es artista de aquí no te voy a poner un ejemplo te voy a hablar de un torito te voy a hablar de el mejor ejemplo te voy a explicar el mejor ejemplo que de nosotros y cuando yo me topo con el evento ese tipo es así Marvy ese tipo es así ese tipo es se deja manejar de una forma bueno señores vamos ya a una pausa cuando retornemos vamos a rifar boletas de los gigantes de Cibao para mañana porque usted vaya a ver el partido en preferencia así que vamos a la pausa y cuando retornemos regalemos boletas de los gigantes así que active su whatsapp y active su número para que llame ya no chau 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 Gracias.